Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola Lorena, te queremos agradecer, la verdad es que das ejemplo del dicho de que somos todos una familia. Somos afortunados de tenerte en México, en Tamaulipas, en el centro de distribución Madero, creo que se llama, ¿verdad? Así es. Es Madero, porque estás ayudándonos con varias personas de nuestra red que están en México, así que te agradecemos y nos gustaría que todos los centros de distribución fueran como ustedes, tan serviciales y sobre todo tan honestos. De verdad, Lorena, estás haciendo una labor espectacular, donde cuando de verdad que vemos a nuestra gente calificar, nos da muchísima alegría, porque sabemos que están yendo donde personas honestas, confiables y de verdad que para nosotros es un placer que nuestra gente siga comprando en tu centro de distribución porque eres una persona confiable, que sabemos que no nos va a coger los puntos ni nada, siempre nos sorprende de ver a nuestra gente calificada y sabiendo que es excelentemente atendida de tu centro de servicio. Así que te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y sigamos ayudando a esas personas que tanto nos necesitan. Y así que le recomendamos a cada una de esas personas que tienen temor o miedo que le hagan a coger la gente en el centro de servicio de Madero, de verdad pueden acudir porque es una persona honesta y confiable. Muchísimas gracias y ¡Viva México! ¡Que viva México! Este año vamos a ir allí porque nos tenemos en el TSE y en México, así que... Así es, Lorena, queremos abrazarte, queremos darte las gracias, de verdad, pero con un fuerte abrazo en vivo y en directo. Porque estamos, de verdad, muy orgullosos porque sí tenemos una familia en que confiar y que podemos decir, de verdad, mostrar, de verdad, que vale la pena ir a tu centro de servicio porque eres una mujer, de verdad, muy, muy honesta. Muchísimas gracias. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos!